¡Wow! ¡Vamonos! ¡Adier! 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 ¡Aló! 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 ¡Lumayan bisa barbar sebentar! ¡John! ¡Asté ken, John! ¡Asté ken, John! ¡No, John! ¡Asté ken! ¡No! ¡Aló! ¡No, por favor de telón! ¡No, por favor de telón! ¡Ay, Bu! ¡Luyo, Bu! ¡Ayo, ayo! ¡En serio! ¡Alá! ¡Ahhh! ¡Suan, suan, suan, suan! ¡Subukkan, Allah! ¡Lluar biasa! ¡Nikmat manan lagi yang akan disangatalan! ¡Ya! ¡Ni, Job! Jadi, kita berada di tengah-tengah antara Morondolo dan Cenori baginda ¡Tambah! ¡Di depan kita! ¡Vamos! ¡Vamos! es más compa ¡Vamos! Y Так vídeo Al sejará ya ya sudah panas, sedikit mengundung, tapi mau mencuat pasana ya bu, santo cuy yelah, samit heu, ya alih kubur, saya ikut lewat selamat menikmati 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 Oh y en el marco pequeño yo 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 le voy a y 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 ya m'ak, ya m'ak ikut m'ak ay de oh, kita ketemu lagi tanjakan tanjakan gedek tanjakan tembok tinggi-tinggi ekstrim apa yang harus kita perbuat mau nggak mau kita harus lewat sini komit pak G komit, G komit, G komit 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 donde? para que el aire Ya y 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 ¡Licin! ¡Masuk! ¡Masuk! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jun pandemic! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reay! ¡Ah! ¡Ahah! 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 ¡Wak! ¡Golgol da da! ¡Hondado! ¡Hue! 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 ¡Suscríbete! ¿Tú? ¡Mas! ¿Ahora no conrónu ayú? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Lo diciéndola? ¿Es tan jajón ojo? ¡Tanduran! 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 C Club de Bicinas Man, a nivelado ¿Uno, ya? ¿Quién es queЕНходa? ¿ loos непrimendzo? y своих que truco finis yo special bantingan yopore ah 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 banyak banget kayak pak nyel ini ngel 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 French ke ngel penyempurnal uh gimana kto anak apaaknya ga gimana gimana aggregate ke PSK ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!